Para la gente corridera, a la gente que le gustan los corridos, ¡ahí le vamos! En los corridos de historia, para la gente que se teca, ¡ahí le vamos! Una llamada de larga distancia, de Reinos Agios, Don Texas Eso bastaba, para que un hombre, hoy se encuentre tras la reja Pedro Calcino, fue decidido, se aventó con una carga Burlo a los rinches, en el encino, y a Houston logró llevarla La dirección, era precisa, sabían que no fallaría Barrio Magnolia, 520, calle Macario García Llegó una casa, muy elegante, de gente muy distinguida Pero los narcos, ya lo esperaban, era una trampa tendida Suelta tu escuadra, no te resistas, que te tenemos rodeado Hace seis horas, que te esperamos, porque alguien te ha reportado Nadie sabía, que haría ese viaje, solo le dijo a su amante Ella era un gancho, de judiciales, y amiga de un comandante Barrio Magnolia,ísto, y amiga de un polic here Bye país C �